La orden de arresto domiciliario de facto contra el exjefe del ejército de Nicaragua, Humberto Ortega Saavedra, por criticar la sucesión dinástica familiar en el país, es apenas el más reciente caso de un militar en retiro objeto de represión, dirigida por Rosario Murillo contra exmilitares de la vieja Guardia Sandinista. Los militares, que incluso en su vida en retiro se consideraban intocables, se enfrentan ahora a una vicepresidenta Murillo decidida a avasallarlos, para demostrar su poder como primera en la línea de sucesión dinástica de Daniel Ortega. Antes de la orden de caza por cárcel contra su cuñado, Murillo se ensañó con otro exjefe del ejército, el general en retiro Omar Jales Levens, quien también la precedió en la vicepresidencia junto a Ortega y a quien defenistró de sus responsabilidades en el gobierno como funcionario civil. A la Universidad Americana, que pertenece al ejército, también la obligó a cerrar sus puertas a los estudiantes de la confiscada Universidad Centroamericana. Los ataques de Murillo además incluyen el encarcelamiento y muerte del guerrillero sandinista y general de brigada en retiro Hugo Torres Jiménez. Asimismo, hay al menos cinco generales retirados del ejército, que ocuparon importantes cargos en la comandancia militar en los años 80 y en la transición militar entre 1990 y los 2000, que no tienen autorización para viajar fuera del país. Daniel Ortega reapareció en un acto público la noche del 28 de mayo para acusar a su hermano, el general en retiro Humberto Ortega, de traición a la patria, por condecorar como jefe del ejército en 1992 al entonces agregado militar de Estados Unidos en Managua, el teniente coronel Dennis Quinn. Durante el acto, Ortega usó descalificativos contra su hermano, en presencia del alto mando del ejército de Nicaragua, aunque en todo el evento se rehusó a pronunciar su nombre. Tampoco se refirió a los nueve días que su hermano llevaba hasta ese momento bajo el régimen de casa por cárcel de facto. Qué vergüenza, qué vergüenza, una traición al pueblo, una traición a la patria en ese momento. El jefe del ejército ya tenía entregada su alma al diablo. Ortega leyó un decreto que anula la orden que su hermano entregó hace 32 años. Esta inconcebible acción se califica como vergüenza nacional y evidentemente constituye un acto de entreguismo y traición a la patria. Y citó una declaración que hizo Rosario Murillo en 1992. La compañera Rosario habló y dijo ¿Cómo es posible, general, que haya utilizado esta medalla para condecorar a un miembro del ejército de los Estados Unidos? Humberto Ortega está bajo casa por cárcel de facto desde el domingo 19 de mayo después de la publicación de una entrevista en el medio argentino Infobae. En esa ocasión, el exjefe del ejército aseguró que Daniel Ortega no tiene sucesores en el poder, habló de la complicidad del ejército en la represión estatal de 2018 y aseguró que la salida a la crisis nacional pasa por una negociación y elecciones democráticas con el apoyo de Estados Unidos. El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís Cerda, denunció el asedio policial contra su mamá de 93 años, Rafael Acerda, y a su hijo mayor, Rafael Solís Castillo, la tarde del viernes 31 de mayo. El hostigamiento policial contra su mamá inició después que el exmagistrado sandinista denunciara la confiscación de siete propiedades de él y de su familia y emitiera opiniones sobre la crisis política del país. El 29 de enero de 2024, la dictadura confiscó en San Juan del Sur, en Rivas, el hotel Casablanca, propiedad de Rafael Acerda, a quien la policía también la desalojó de su vivienda. En declaraciones a Confidencial, Solís aseguró que el régimen se dejó ir contra él con mucho odio y saña, con una ofensiva fuerte. «Es una barbaridad lo que han hecho con mi madre», dijo el exfuncionario judicial. Rafael Solís desertó de las filas del régimen en enero de 2019, generando un terremoto político en la cúpula del Frente Sandinista, dada su cercanía con Daniel Ortega, cuya reelección promovió en una sentencia de la Sala Constitucional de la Corte. El exmagistrado fue declarado traidor a la patria, desnacionalizado y actualmente vive en el exilio en Costa Rica. El 30 de mayo venció el período establecido por el Instituto Nicaragüense de Información y Desarrollo, INIDE, para culminar el IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2024. Sin embargo, aún hay hogares en el país que no han sido censados. Las autoridades del régimen únicamente han publicado fotografías de los empadronadores yendo de casa en casa, pero se desconoce qué porcentaje ya ha sido censado y cuál queda pendiente. Tampoco aclaran si habrá una extensión del período para la recolección de datos. Lo poco que ha dicho el INIDE es que los empadronadores están en visitas a viviendas donde no fueron atendidos o los moradores estaban ausentes. En esos casos hay que visitar los dos y hasta tres veces, declaró a medios oficiales el responsable de la Dirección de Tecnología de la Información del INIDE, Luis Ramírez, el 23 de mayo. Madres de las víctimas mortales de la represión en 2018 en Nicaragua conmemoraron desde el exilio el sexto aniversario de la masacre de la denominada Madre de Todas las Marchas, perpetrada por la policía y paramilitares el 30 de mayo de 2018. Ese día murieron al menos 19 personas en Managua y otras ciudades del país en un intento de la dictadura por sofocar la manifestación cívica en las calles más grande de la rebelión de abril, convocada en solidaridad con las madres que habían perdido a sus hijos por la represión días atrás. La masacre llenó de luto una fecha en que los nicaragüenses celebran el Día de la Madre. Desde el exilio las madres de los asesinados continúan demandando justicia sin impunidad. Esa demanda de justicia solo la muerte nos la puede quitar. Mientras como madre existamos, esa demanda sigue porque la sangre de nuestros hijos no es negociable. La estatal Universidad de Costa Rica UCR, una de las 20 principales universidades de América Latina, otorgó un doctorado honoris causa a la poeta y novelista nicaragüense Yoconda Belli. Belli, desnacionalizada por la dictadura en Nicaragua, recibió este reconocimiento por su aporte a la cultura, la educación y la lucha por la democracia y los derechos humanos, de acuerdo a la Universidad Costarricense. Belli se encuentra exiliada en España. En noviembre de 2023 fue galardonada con el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el reconocimiento más importante a la poesía en lengua española. Aquí encontré el amor que dio vida a Camilo, mi hijo. Aquí recibí la noticia de que había resultado ganadora en 1978 del premio Casa de las Américas de Cuba. Aquí conocí la derrota de Somoza. Aquí nació mi nieto, Julián. Aquí hoy recibo mi primer doctorado honoris causa. En el edificio de mi identidad, Costa Rica ocupa una hermosa escalinata pintada de verde. El periodista y director de Confidencial, Carlos Fernando Chamorro, recibió el premio Pluma de Oro de la Libertad 2024 en Copenhague, Dinamarca. La Pluma de Oro de la Libertad es el premio anual de la Asociación Mundial de Editores, que reconoce a personas u organizaciones que han realizado una contribución destacada a la defensa y promoción de la libertad de prensa. El director de Confidencial dedicó el premio a la prensa independiente nicaragüense que resiste desde el exilio y al periodismo perseguido en América Latina. La joven nicaragüense Roxy Williams ganó el premio Women's Space Awards en la categoría estudiantil que otorga la Red Aeroespacial de Mujeres, un reconocimiento que cada año destaca a quienes aportan conocimientos a las áreas de exploración espacial en el mundo. Williams es originaria de Puerto Cabezas, salió de Nicaragua en 2018 para resguardar su seguridad y ahora vive en Costa Rica. En declaraciones a Confidencial, Williams aseguró que este reconocimiento pone en alto a la región por su representatividad como centroamericana y que valida todo el esfuerzo y pasión que ha puesto en su trabajo. La joven de 25 años ha ganado otros reconocimientos internacionales por su trabajo y liderazgo en el sector espacial. Actualmente es coordinadora regional de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe del Consejo Asesor de Generaciones Espaciales. Entre sus aspiraciones y sueños, ha dicho que están completar sus estudios universitarios, obtener una maestría y ser parte de la NASA. Las exportaciones de café cayeron un 27.5% durante el primer trimestre de 2024 en comparación con el mismo periodo de 2023, según las estadísticas oficiales del Banco Central de Nicaragua. Fuentes del sector cafetalero atribuyen la caída parcial al cierre de sisa exportadora, así como a la disminución de la llegada de café hondureño a Nicaragua que era triangulado y exportado como café nicaragüense. Según los datos del Banco Central, el país exportó 758.600 quintales de café en el primer trimestre de 2024, que representa una disminución de 288.100 quintales con respecto a los 1.046.000 quintales exportados al cierre de marzo de 2023. La desaparición de sisa exportadora en diciembre de 2023 ante el quiebre de Mercom Coffee Group preocupó al gremio y auguró una caída en las exportaciones, que ahora confirman las estadísticas del Banco Central, siendo que sisa canalizaba cerca del 50% de las exportaciones de café nicaragüense. México celebra este 2 de junio los comicios electorales más grandes de su historia, de los que resultará electa la primera mujer presidente de ese país. En la recta final de la elección presidencial, la candidata del oficialismo Claudia Sheinbaum mantiene ventaja en las encuestas sobre la opositora Xochitl Gálvez. Estos comicios abarcan más de 19.000 cargos, incluyendo 128 senadurías, 500 legisladores federales, 9 gobernaturas y la jefatura de la Ciudad de México.